Bueno, Juli, todavía está fresquita esa experiencia que viviste en el Teatro Astros con tus alumnas. Contanos un poco lo que fue esa experiencia tuya. Bueno, el 26 de agosto, o sea este domingo, las chicas se presentaron a una competencia de la productora Danur, a la cual competimos con 50 coreografías. De esas 50 coreografías, nosotras presentamos tres, que una en categoría Babies, Disciplina Freedance, que bueno, en esa categoría sacamos primer premio, después sacamos, va, presentamos clásico, infantil, que bueno, en esa categoría también sacamos el primer premio, y después en contemporáneo, tercer premio infantil también. Bueno, fue una larga jornada de dos horas, más o menos, pero muy linda experiencia. Fueron 16 alumnas que se fueron presentando, a la cual 8 de categoría infantil y 8 en categoría Babies. En lo que sería clásico se presentó la variación de Don Quijote, tomamos en una sola coreografía, presentábamos tres coreografías en sí, metidas adentro, que sería Seguidilla, Kitri y Cupido. Y las más chiquititas, bueno, como es Frida, se fue mechando distintos tipos de música, con lo que fueron aprendiendo durante el año. Bueno, para esto estuvo una preparación de, como ya te comentaba, casi todo el año, desde que se comenzó de febrero para preparar el profesorado, donde se empieza a adquirir bien la técnica de lleno, o sea, sobre todo en las más grandes. Y en marzo se rindió, y bueno, después nos tuvimos la preparación de Vanessa Echeserreta, que se regresaba del Teatro Colón, a la cual siempre está ahí apuntándonos a ver qué es lo que hay que corregir para poder seguir avanzando. Y, bueno, también estuvo presente acá en la Biblioteca José Ríderenchu, Soledad Bayona, a la cual ella se enfocó sobre todo en lo de contemporáneo, porque es una disciplina sobre todo nueva, a la cual yo la coloqué este año en la Biblioteca, o sea, la tengo como otra disciplina más, además de clásico. Pero está bueno hacer contemporáneo siempre que se acompañe con clásico, porque tiene mucha técnica. Exacto. Entonces, bueno, estuvo presente Soledad Bayona, también en el mes de julio se hizo la presentación a mitad de año de lo que fueron aprendiendo las chicas, y con todo lo que fueron recaudando, gracias también a todos los locales de acá de Navarro que fueron ayudando para que se pudiera hacer una rifa y demás, se pudo lograr todo lo que sería lo que es el proyecto anual que nosotros tenemos de danza. Perfecto. Nosotros este proyecto de danza lo tenemos ya desde hace tres años, es un proyecto a largo plazo. Exacto. A la cual este proyecto está junto al proyecto de esta chica que es heresada del Teatro Colón, Vanessa Chesarreta, que es el proyecto Proyectarte, a la cual busca y apunta a perfeccionar a futuras bailarines o futuras profesoras de danza clásica, y bueno, entre esas en cada seminario va habiendo alguna en particular para abrirles otras puertas, como ha pasado a principio de año con una alumna. a principio del proyecto. Juli, y digamos, en principio se cae de maduro preguntarte, o sea, cómo llegó esta propuesta de estar en el Colón, y después también contanos si siempre es la biblioteca el lugar donde ustedes desarrollan la actividad. Lo del Colón, a ver, yo la, es amiga mía, yo la conocí cuando estaba... Lo del Astros, perdón, lo del Astros. No, 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 yo pensé que lo preguntabas por mi amiga. Sí, sí, sí. No, no, lo del Astros, bueno, siempre uno trata de trabajar con una productora, sobre todo para que te vayan dando distintas oportunidades, porque sola no la conseguís. Exacto. Y bueno, entre esas nos presentaron el proyecto para poder ir al Astros, que la verdad que estaba bueno. Ahora veremos el año que viene, a ver si vemos alguna otra productora para poder ir sumando más y tener más oportunidades, que sobre todo a mí lo que me interesa es que las chicas se vayan fogueando y que no se queden solamente acá, que puedan ir agrandando su experiencia y que puedan conocer otro tipo de teatro más, que no sea solo de las localidades vecinas ni tampoco las de acá. Exactamente. Y la biblioteca, digamos, siempre fue el punto de encuentro. Siempre, tal cual, sí. Y allá, una vez en el Astros, digamos, tuvieron veedores, tuvieron gente que los calificó de alguna manera. ¿Cuál fue...? Tuvimos a Leandro del Piero, la apellido no me lo acuerdo bien. Bueno, tuvimos tres curados, que son coach de Tinelli, que, bueno, generalmente estos productores se manejan todos con lo que eran antes Ideas del Sur, que, bueno, van sumando también para nosotros, porque es... Bueno, Bayona, de hecho, es de ella, es de esa productora. Claro, es coach. Antes era bailarina, ahora es coach, pasó a ser coach. Así que, bueno, sí. No, no, y bueno, yo te decía que con esta chica que es bailarina del Teatro Colón nos fue dando también un montón de oportunidades, e incluso yo pude ser becada el año pasado en la Fundación Julio Boca, que la verdad que estuvo muy bueno porque, a ver, no es lo mismo, más allá de lo que uno tiene en su escuela, son otro tipo de experiencias, otro tipo de aulas que, como uno ve en la película, que es todo blanco, todo tapete, que es, vos decís, el sueño de cualquier persona que baila, pero bueno, sí, es todo muy bueno. Y, bueno, yo sigo, igual, más allá del tiempo que estoy en lo que es la danza, que ya es el séptimo año, todavía sigo la carrera, son diez años en total. Y ahí, ¿cómo vas con eso? No, re bien, re bien. Este año ya es el último, se divide la carrera en tres niveles, nivel principiante, intermedio, avanzado, pero a su vez tiene otros nombres, que es preparatorio, primero elemental, segundo elemental, y de primero superior a séptimo superior. Ajá. Yo estaría en el nivel intermedio, el año que viene avanzo, nivel avanzado. Bien. Ya, obviamente, con las puntas, todo ya desde hace rato. Bien. Y, bueno, sí, es un lindo, la verdad que es hermoso hacerlo. Si tuviera que decirle, de recomendárselo, sí, se lo recomiendo de cabeza. Es hermoso, sí. Y, además, que los aprendizajes que vos te da la danza, es hermoso, sí. Te vamos a pedir un pequeño favor, recién nos decías de que hacen la presentación a fin de año, de todo lo que van trabajando con las chicas. ¿Nos podrás adelantar alguna fecha, si hay ya prevista? Todavía no. ¿Cuál es el trabajo? Sí, no, no, todavía no tenemos fecha prevista, además que ahora nos enfocamos a septiembre, que empieza el segundo año, va, tengo primer y segundo año de lo que sería de la carrera. Bien. Segundo año ya empiezan con lo que es las puntas, entonces tengo que enfocarme bien de lleno en eso. ¿Y eso presentarían a fin de año? No. Ah. No, 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 de a poco. De a poco. Lleva su buen tiempo, por eso son 10 años. Claro. Primero se empieza con las puntas en la barra, y después de a poquito más, pero tiene que pasar dos o tres años para poder bailar, como bailé, poner el 15 de julio, que bailé sí con las puntas. Y para la presentación de fin de año, ¿qué es lo que están preparando, digamos? Generalmente, va, como hice el 15 de julio, que fue free dance, a las chiquitas les hago hacer free dance por una cuestión para que ellas estén más con confianza en lo que sería en el escenario, porque imagínate una nena de cuatro años hacer técnica clásica, es muy complejo. Exacto. Entonces trato de dar un poquito para que ellas puedan disfrutar con free dance, y sí, obviamente que le hacemos hacer un poco de clásico. A las chiquitas de cuatro años, sí, trabajan con barra, trabajan centro, trabajan como trabajan las grandes. Pero, obviamente que un poco menos en el sentido de técnica, no les exijo tanto como para ir a las que están haciendo profesorado. Juli, no sé si querrás agregar algo más. No, bueno, nada, las personas que se quieran sumar pueden aprovechar que, bueno, en esta semana ya vamos a arrancar con las últimas y nuevas coreografías para fin de año, y que, bueno, tenemos a nivel free dance, va, tenemos iniciación a la danza, profesorado de danza clásica, contemporáneo, y también reggaetón, que reggaetón lo tenemos ahí en stand-by, pero bueno. Esto todo en la biblioteca, y qué días y horarios. Iniciación sería nada más que los sábados a las once y media de la mañana, profesorado de danza clásica de siete años en adelante, sí, hay que decir eso, los sábados a las diez, y los lunes a las cinco y media de la tarde. Y los, bueno, contemporáneo a las nueve de la mañana los sábados, y reggaetón a las siete de la tarde los lunes. Los lunes. Juli, muchísimas gracias por recibirnos, disculpanos que te hicimos perder un poco de tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.